¡Vaya! ¡Eso estuvo muy cerca! ¿Cierto, Tiger? ¿Tiger? ¡Conserven la calma! ¡Estamos lidiando con Bolo! ¡El pez más malo y enojado de este lado de la montaña de agua sucia! ¡Mientras más nada, más se va cargando! ¡Cuando termina, explota! ¡Ayudante! ¿Sí, Sheriff? ¡Asegura el perímetro mientras lidero a los peces a la batalla! ¡Andando! ¡Espere! ¡Sheriff Alpha! ¡Sé cómo detener a Bolo! ¡Ustedes tres hicieron suficiente! ¡Adultos, vengan conmigo! ¡Espadines, griten hasta encontrar un escondite! ¡Tiger! ¡Tiger! ¿En dónde estás? ¡Tiger! ¡Vaya! ¿Qué es este lugar? ¡Tiger, no puedes alejarte de mí así nada más! ¡Quiero irme, BZ! ¡Aquí nada tiene sentido! ¡Oh, por favor! ¡Nombra una cosa de aquí que no tenga sentido! ¿De dónde vienen? ¿Por qué tienen poderes? ¿Y por qué ese temible pez que era una estatua ahora está destruyendo el pueblo? ¡No tiene sentido! ¡Ahí están! ¡Los necesito para encontrar la aleta estatua del Señor Titanic! ¡Yo soy el Señor Titanic, el más viejo del Zoológico Azul! ¡Y este es mi barco! ¡No toquen nada! ¡El Señor Titanic tiene aletas desmontables con poderes! ¡Necesitamos la que convierte las cosas en estatuas! ¿Lo ves? ¡Tiger, lo prometo! ¡Después de esto nos iremos! ¡Pero primero hay que ayudar! ¡Oh, no! ¡Siguiente ofensiva! ¡Siguiente ofensiva! Lo intentaste, hijo ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¡No, no, no! ¡Ninguna de esas es la aleta estatua, Señor Titanic! ¿Ya la encontró? ¡Adelante! ¡Sigan buscando esa aleta, marineros! ¡Woohoo! ¡Ahora sí! ¡Es todo! ¡Me largo! ¡Aquí nada tiene sentido! Oye, solo porque mi hogar no tenga sentido para ti no significa que no exista. Lo único que no tiene sentido aquí eres tú. Chicos, no hay tiempo para esto. Debemos trabajar juntos. ¿Cómo? ¡No lo sé! Yo soy rápido, Tiger es listo, y tú sabes todo sobre este mundo. Seguro se nos ocurrirá algo incluso si no tiene sentido. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Y no tiene ningún sentido. Llegó la hora, ayudante. No, Sherif, no podemos. Es una orden, ayudante. Siempre supimos que el día llegaría. Es hora de entregar el pueblo. ¡Oye tú, el de la feo bombilla! ¡Oye tú, el de la feo bombilla! ¿Qué hacen estos esparines? ¡Todos! ¡Retirada! ¡Polo va a estallar! ¡Hasta aquí llegaste, amigo! ¡Lo hicimos! ¡Se suponía que dejaría de cargarse! ¿No te gusta el ruido? Digo, ¿no te gusta el ruido? ¡Escuchen todos! ¡No es el pez más malo y enojado de este lado de la montaña de Agua Sucia! ¡Oh, no detesta el ruido! ¿Y qué vamos a hacer con él, Sherif? ¡Lo hicimos! ¡Denme esas aletas! ¿Nadie? ¡No tan rápido! Ustedes, espadines, han causado suficientes problemas hoy. Pero también lo resolvieron. ¡Un hurra para Yam y sus nuevos amigos! ¡Hip, hip! Entonces, ¿el Pasillo de Peces de Agua Dulce es un lugar en donde todos viven en unidades de exhibición? ¡Señores gigantes determinan si van al siguiente plano de existencia mientras son alimentados de todo lo que quieren! ¡Vaya! ¡Su dimensión parece súper genial! Bueno, no sé si podemos competir con eso, pero este depósito metálico es suyo si lo quieren. A menos que no vayan a quedarse. ¡Es decisión de Tiger! ¡Le hice una promesa! ¿Entonces qué dices, Tiger? Comienza a tener sentido. ¡Aquí tienen! ¡Es una doble porción de mosco bocados con extra salsa de rana! ¿Hay algo más que pueda? ¡Kory, fuego! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no! ¡Eso estuvo cerca! ¡Kory! ¡Los mosco bocados atacan a nuestros clientes! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no! ¡Kory es gracioso! ¿Cuál es su poder? Ese es el punto. Nadie sabe cuál es el poder de Kory. Quizá es exaltarse todo el tiempo. ¡No! ¡Ese es tu poder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Espera qué? Ya sabes, te exaltas siempre. Dejas que todo te altere. ¿Así es como todos me ven? ¿Como alguien que se exalta todo el tiempo? ¡Oh, no! ¡Estoy exaltado! ¡Estoy exaltado por estar exaltado! ¡Tiger! ¡Sólo fue un chiste! ¡Sí! ¡Cuidado! O terminarás igual que Kory. ¡Oh, rayos! ¡Mais! ¡Mais! ¡Oh, no! ¡A partir de mañana dejaré de exaltarme! ¡Me convertiré en el nuevo Tiger! ¡Señor Titanic! ¡Señor Titanic! ¿Ah? ¿Quién anda ahí? ¡Respóndeme! ¡Soy yo, Tiger! ¡Oh! ¡Eres el pequeño espalín que se exalta todo el tiempo! ¡Ya no más! ¡A partir de hoy me convertiré en el nuevo Tiger! El nuevo Tiger es fuerte. El nuevo Tiger es valiente. Y ya que eres el pez más viejo de aquí, creí que podrías ayudarme. Bueno, has venido al lugar correcto. Déjame ponerme mi aleta para aconsejar. ¡Listo! Bien. Hay dos pasos para dejar de exaltarse todo el tiempo. Paso uno, todo está en tu cabeza. Y paso dos... ¿Qué sucede? Ah, solo es un ave moto. Pasa de vez en cuando. ¿Está en mi cabeza? No, es real y muy peligroso. En fin, ¿en dónde estaba? Ah, sí. Paso uno, todo está en tu cabeza. Y paso dos... ¿Pero qué? ¿Qué sucede ahora? Solo es mi mascota esterí contrarrestando las vibraciones para que no entostemos en el ave moto. ¡Ja, ja, ja! ¡De nada! Ayudante, ¿estás ahí? Responde, ayudante. ¡Oh, esto es malo, Sheriff! ¡Las grandes bestias están planeando algo peligroso! ¡Nos encontramos con Boom Boom Shizer! ¡Está usando sus poderes para llenar el estanque de lava! ¡Y si no lo detenemos ahora! ¡Ay, no! ¡Está regresando! ¡Está regresando! ¡Ayudante! ¡Ayudante! ¡Responde, ayudante! Oiga, Sheriff Alpha, trata de ser alguien nuevo porque todo me hace exaltarme. Creí que quizá usted podría ayudarme porque siempre es muy valiente. ¡Todos vamos a morir! ¿Qué? En solo unos minutos todo el estanque se llenará de lava ardiendo. ¿Es un truco? ¿Trata de exaltarme? No es ningún truco, hijo. Lo único que podemos hacer es exaltarnos. ¡Adiós, Tiger! ¡Adiós! ¿Sheriff? ¿Me escucha? Un segundo. ¿Sí, ayudante? ¡Buenas noticias, Sheriff! ¡Bum Boom Shizer se retiró! ¡Vamos a estar bien, Sheriff! ¡Vamos a estar bien! ¡Tiger! ¡Puedes dejar de gritar! ¡Estaremos bien! Pero hace 20 segundos dijo que... ¡No lo hice! Escucha, hijo. No importa si eres valiente. Lo que importa es que los demás crean que lo eres. ¿Y cómo logró eso? Con un cambio de estilo. De nada. No estoy exaltado. ¡El fin se acerca! ¡El futuro es frío! ¡Peligro! ¡Peligro! No estoy exaltado. ¡No! ¡Oh! ¡Estoy exaltado! ¡Oh! ¡Ups! ¡Lo lamento! ¡No! ¿Qué ocurre? Una suculenta, por favor. Ah, ¿por qué el chichón? Me golpeé con un cartel. ¿Qué clase de cartel? Uno que decía que no puedes cambiar quién eres. ¡Lo entendí todo! Creo que seguiré exaltándome hasta que termine como Cory. Ven conmigo. ¡Oh! ¿El adulto en el que me convertiré vive en una vieja bota fea? ¿Y por qué carga toda esa basura? Sigue mirando. Estinticulada. ¡Guau! 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 El vacío del tesoro. Él alimenta los cofres del tesoro y nadie sabe nada. ¿Ves? No es solo un raro que se exalta todo el tiempo. Hace una gran diferencia tal como yo. ¿Y qué ocurre si deja de alimentar a los cofres del tesoro? No quiere saber. ¡Volvieron los toboganes tortugas, chicos! ¡Increíble! ¡Los toboganes tortugas! ¡Amo los toboganes tortugas! Otro gran día en el Prime y Brock. Así es. Hoy nadie está exaltado, reclamando o metido en problemas. ¿Dónde están Fizz y Tiger Jump? ¿Dónde están Fizz y Tiger Jump? ¡Oigan, chicos! ¡La encontré! ¿Ven? Popó de Zinker. ¿Quién la encontró? Yo. ¡De nada! Esta es la cuarta, Popó. Tenemos que estar acercándonos al castillo del Magre Mago Invertido. Y a nuestros poderes. ¡Pido las bolas de fuego! ¡No! ¡Yo pido las bolas de fuego! ¿Y si no estamos cerca? ¿Y si estamos perdidos? ¡O peor! ¡Tiger! ¡Ya deja de ser un pez miedoso! ¡Sí! ¡Estás con nosotros! ¡Qué puede salir mal! ¡Silencio! ¡Silencio! Sí, pareciera que Jamm y esos forasteros problemáticos, B.C. y Tiger, han desaparecido. Y que nadie tiene idea de adónde habrán ido. ¿Sí? ¡Lo dijiste! ¡Nadie! Son... ¡buenas noticias! Pero todo lo que me han dicho durante semanas es que siempre es su culpa. ¡Pero de los efectivos no hay por eso! ¡Bien, bien! Haremos un grupo de búsqueda. La, 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 la... La, 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 la... No, no están en tu vacío del tesoro, Kory. ¡Oh, rayos! ¡Qué alivio! Ah, no le dirás a nadie mi secreto, ¿verdad? Tenemos que encontrarlos antes de que se les ocurra algo malo. Son espadines fuertes. Saben cómo cuidarse. ¿Escucharon algo, chicos? ¿Escuchas algo, Yam? ¡Sí, yo escuché algo! ¡Pes miedoso, pes miedoso! ¡Oigan, déjenme llamarme pes miedoso! ¿Alguna pista nueva, ayudante? Nada nuevo, sheriff. Bueno, sigue buscando. Lo único que hemos podido encontrar ha sido un montón de popó de colores misteriosa. Si tiene alguna pista sobre el paradero de los espadines perdidos, lo vamos a descubrir. ¿Ves? No necesita nuestra ayuda. Lo están resolviendo. No me arrulles para que me duerma como un bebé. Detente, detente. ¡Escuchen todos! ¡Sé dónde está B, C, Tiger y Jam! Y entonces derribé a Bonkucha. No lo vio venir. ¡Gancho de aleta, gancho de aleta, gancho de aleta! Y luego dijo, ¡Ah, toma mi escama! ¡No la necesito! Y así es como la obtuve. ¡Guau! Amo esa historia. Dila otra vez. Pizzi, ¿sí, siempre has sido así de valiente? Déjame pensar. Sí, desearía ser así de valiente. Solo soy un pez miedoso. No lo eres. Solo tienes que convertir los miedos en me da igual. Sí. Siempre que te sientas como un pez miedoso, solo di, el miedo me da igual. ¡Basta de no hacer nada! ¡Síganme mientras sigo la popó! Tengo el grupo de búsqueda listo, Sheriff. Están listos para recibir sus órdenes. Te descubrí. ¿Sheriff? ¿Qué? ¿Tratas de engañarme? ¿Quieres ser el sheriff? Bueno, no puedes ser el sheriff. ¡Yo soy el sheriff! ¿Ves? ¿Ves? Te equivocas, sheriff. Alguien trata de engañarme. Desde que esos espadines llegaron al pueblo, ha sido una cosa tras otra. Piensa, Alfie, piensa. Sheriff, no sé qué decirle, pero... Es cierto. Solo soy un pez miedoso, pero el miedo me da igual. Solo soy un pez miedoso, pero el miedo me da igual. ¡Miren! ¡Debe ser la popó! ¡Vamos! No creo que eso sea popó. ¡Sí! Eso es un pez de miedo. Desearía tener molas de juego ahora. ¿Singer? ¿Quién quiere un premio? ¡Gatito bueno! Encontraron a mi mascota. ¡Eso es! ¿El padre mago invertido? No me habían llamado así en mil años. Pueden llamarme Melo. ¿Eres hembra? Ustedes se ven muy cansados. ¿Por qué no vienen adentro? No hay moros en la costa. ¡Tenemos poderes! ¡Tenemos poderes! ¡Bien esto! ¡Ajá! ¡Ajá! Uno... Dos... ¡Oye! ¡No es justo! ¡Eso es trapa! ¡Vamos! ¡Ya quiero ver la cara de todos cuando nos vean con poderes! ¿Qué ocurrió en el zoológico azul? ¡Son Cory y Ash! ¡Chicos, vengan! ¡Son el señor Titanic! ¡Y es Teddy! ¿Quién le haría eso a Teddy? ¡Oh, oh! ¡Solo soy un pez miedoso! ¿Por qué volvió Bolo? ¿Y por qué es malo otra vez? ¡Demasiadas preguntas! ¡Necesitamos respuestas! ¡Miren! ¡Es la burbuja de sueño de Titanic! ¡Está congelado! ¿Puedes... puedes hablar? ¡Entonces muéstranos qué pasó! ¡Las grandes bestias atacaron el pueblo! ¡Las grandes bestias atacaron el pueblo! ¡Eso significa que el Sheriff Alpha es malvado! ¿Perdieron sus poderes? Espera un minuto. Sus poderes son nuestros poderes. Eso significa que... ¡No obtuvimos poderes! ¡Robamos sus poderes! ¿Recuerdan lo que Melo dijo? ¿Están seguros de que es lo que quieren? ¡Esto es nuestra culpa! Chicos, sé que las cosas parecen ir mal, pero podemos arreglarlo. ¡Sé que podemos! ¡Es cierto! ¡Conseguiste la escama de Bokucha! ¡Puedes descongelar a todos! ¡Ah! Bueno... ¡Sobre eso! ¡Ustedes están en problemas! ¡Pisi tiene la escama de cola! ¡Va a descongelar a todos y recuperar al pueblo! ¡Ve por ellos, Pisi! ¡Aún no puedo creer que esta escama de Bokucha fue falsa desde el principio! ¡Exijo hablar con el gerente! ¡Está bien, está bien, mentí! No pude conseguir la escama de cola. No quería que creyeran que era un pez miedoso. ¡Bisi nunca creería eso! Eres el pez más valiente que conozco. También mentí. Cuando vi sus futuros y eran un explorador y una luchadora, yo estaba en una pecera. ¡Pero, Tiger! Estar en una pecera es lo que siempre has querido. Pero eso significa que no estamos juntos. Lo único que me importa es que seas feliz. Porque si eres feliz, yo soy feliz. Yo tengo dos hermanas. ¿Dos hermanas? ¿Qué? ¿No una, sino dos? ¿Y no teníamos ni idea? Se los dije cuando nos conocimos. ¿Y por qué nunca nos presentaste? ¡Miren! Vaya, miren quiénes son. ¿Por qué lo hiciste, Sheriff Alfa? ¿Por qué traicionaste al Zoológico Azul? ¿De qué estás hablando? Nunca traicionaría al Zoológico Azul. Si tú no lo hiciste, ¿quién fue? ¡Él! ¡Ayudante, Alfa! Así es. Yo lo hice. Fui yo desde el principio. ¡Esa no es tu voz! ¡Tiene una voz secreta! Lo que sea que hayan hecho me separó del Sheriff Alfa. ¡Al fin soy libre! Y esto tengo que agradecérselos. ¿Pero por qué? Tú amas al Sheriff Alfa. ¡Yo odio al Sheriff Alfa! ¡Me hizo meterme en Popó! ¡Ew! ¡Eso no está bien! No, es asqueroso. No hagas a un pez meterse en Popó. Todo comenzó cuando el Sheriff Alfa era solo un espadín. Entonces consiguió sus poderes. Yo era todo lo que él quería. ¡Un amigo! ¿Pero fue suficiente? ¡No! ¡Era muy malo! ¡Y el Zoológico Azul era aún peor! ¡Ellos vieron todo y no hicieron nada! Esperé hasta el momento justo y cuando ustedes espadines aparecieron, supe que era tiempo. Usé el disfraz perfecto. Y luego hice mi movimiento. ¿Me tomó algo de tiempo? Pero funcionó. ¡Liberé a las grandes bestias y las convencí de vengarse! ¡Ahora vamos a destruir el Zoológico Azul para siempre! ¡Y no hay nada que ustedes espadines puedan hacer al respecto! ¡Jajaja! ¿Unas últimas palabras? ¡Sí! ¡Atrápenlo! No solo se queden ahí flotando, ¡deténganlos! ¡Encuentren a cada uno de ellos! ¡Es una orden! Yo doy las órdenes aquí Chicos, depende de nosotros. Trabajaremos juntos para salvar al Zoológico Azul ¡Pido decirle a tus duplicados qué hacer! ¡Oye! ¡Esos son mis duplicados! ¡Oigan, Rika, hay de mí! ¡Cuidado abajo! ¡Vamos! ¡La granota! ¡No puedo creer que caiera en eso! ¡A su izquierda está el Briny Brown! ¡Oh, sí! ¡Qué interesante! ¡Oh, lo sé bien! ¡A su derecha verán! ¡Cuidado! ¡Anticipa la jugada de tu adversario! ¡Estrategia! 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 ¡Sin estrategia! ¡Tenemos que confundirlos, engañarlos y burlarlos! ¡Esta es mi hora de gloria! ¡Aaah! 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 ¡Me hiciste ver como un tonto frente a todos! Es mentira, yo nunca haría eso. ¿Qué hay de la vez que los sapos del futuro nos invadieron y me obligaste a casarme con su reina? ¡Eso fue un honor! ¡Bien! ¡Lo hiciste! Siempre supe que yo podía hacerlo. ¡Jump! ¡Atrápenlo, Joss! ¡Oye, no me digas qué hacer! Esto es por tratar de comerme la última vez. Y esto es por tratar de comerme esta vez. ¡Y aquí vamos! ¡Oye, oye, oye! ¡Espera! ¡Detente! ¡Cofre del tesoro malo! ¡Espera! ¿Acaso escuchas algo? Así es, tranquilo y silencioso. Hagamos un trato. ¡Tengo a las grandes bestias! ¡Tengo los poderes! ¡Y cuando venza a esos entrometidos espadines! El zoológico azul será mío. ¡No! ¡Grandes bestias! ¡Atrápenlos! Ya se han ido, pero te dejaron un regalo. ¿Es una escama de boncucha real? Quiero decir, ¿otra escama? Sí. ¡Atrápala! ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¡No! ¡En fin! ¡Estaciones de batalla! ¡Cuiden los blancos! ¡Cuidado! ¡No rayos! ¡Espera! ¿Qué ocurrió? ¡Cory! ¿Estás viendo esto? ¡Ah! ¡Estamos bien! Creo que aprendieron la lección. ¡Nos vemos, amigo! ¡Ardeteos! ¡Hora de salvar! ¡Oh! ¡Puedo quedarme uno! ¡Oye! ¡Puedo estirarme de nuevo! Y yo puedo volver a alimentar a mis compres del tesoro para que no los devolen a todos. Quiero decir, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Eso es una locura. Bien. Siéntanse como en casa. ¿De acuerdo? ¡No! ¡No! ¡No saben de lo que soy capaz! ¡Volveré! ¡Volveré! Adiós, viejo amigo. Dame eso. Bien. Salvamos el día. ¡Triunfamos! Lo subestimamos, Spadines. Aquí en el Zoológico Azul, felicitamos a cada uno por lo especial y diferente que es. Pero no es lo que hicimos con ustedes. Lo sentimos. Lo que tratamos de decir es, gracias por enseñar a los adultos algunas cosas. No, ni lo mencionen. Y solo una cosa más. Lo que sea. ¿Qué estafa? ¿Salvamos el día y tenemos que limpiar todo? Pero, Bizzy, nosotros fuimos los culpables de todo. Esto sería mucho más sencillo si tuviera poderes. Tendremos poderes algún día. Y cuando los tengamos, serán nuestros. Bueno, no importa cuándo. Me sentaría bien tomar un descanso de las aventuras por un tiempo. ¡Ay, no! ¡Abriste un portal de piedra! ¿Qué es un portal de piedra? ¡Nado aquí tiene sentido! Oigan, ¿qué le ocurrió al Friday, bro? Me voy. Fueron absorbidos por un portal hacia un nuevo mundo de misterio y aventura. ¡Yo haré los panecillos! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Ahí están! ¡No nos asusten así! Vengan aquí. Estábamos preocupados. ¡Nunca nos espanten así de nuevo, espadines! ¡Es una orden! ¡Regresó! ¡No se preocupen, espadines! El ayudante alfa nunca regresará. Este es mi nuevo duplicado. Nuevo ayudante alfa. ¡Nuevo ayudante alfa! ¡Atento al deber! ¡Listo para nadar y proteger! Oigan, si necesitan una aleta donde llorar, solo díganmelo. ¡Estoy aquí para eso! ¡Es bueno! ¡Oh, sí que lo es! Eso será todo. Entonces, ¿a dónde se fueron, pequeños espadines? Fuimos a Bon Bon. ¿Dijiste Bon Bon? ¡Bon! ¡Bon Bon! ¡Fue de lo mejor! Habían Zippy Flips y el Brinque y Bota. Y luego... ¡Escúchenme bien! Esto es importante. Nunca deben volver a Bon Bon. ¡Bon Bon es malo! ¡Oh, sí! Está lleno de espadines fugitivos que se meten en problemas sin supervisión de adultos en absoluto. ¡No! ¡Bon Bon es más que eso! ¡Hay algo ahí! ¡No! ¡No puedo explicarlo! ¡Pero tengo que volver, por favor! ¡Tengo que regresar! Perdón por eso. Los portales de piedra le hacen daño. Pero bueno, eh... Debemos irnos. Nada en particular. Me alegra verlos. No llamen. Llamaremos. ¡Bye! Lo siento. No nos dejan otra opción. Hasta nuevo aviso. Ustedes tres están... Arenado. ¡Ah! Arenados. ¿Aquí? ¿Cómo pudieron hacernos esto? Bizzy, ¿sabes lo que significa arenado? ¡Pero claro que sí! Que debemos quedarnos en nuestras habitaciones y no podemos hacer nada divertido durante... mucho tiempo. Ya sabes, arenados. ¿Qué? ¡Ese es aún peor! Bueno, si piensan que voy a flotar aquí arenado, no saben lo que viene. Voy a volver a Bon Bon y nadie me va a detener. Operación Adiós Pañal. Primero, pondremos grasa de caracol en el desayuno del Sheriff Alpha. Luego engañaremos al Sirrana para que piense que somos bebés. ¡Oh, no, princesa! ¡Las bolas de musgo que disparan láser se fusionan formando una bola de musgo gigante que dispara láser! ¡Cúbreme la espalda! ¡Voy a atacar! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Woohoo! ¡Lo está logrando, princesa! ¡Nos está salvando a todos! ¡Es tan valiente! ¡Es tan fuerte! ¡Es tan especial! ¡Es tan especial! ¡Especial! 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 ¡No puede salir mal! ¡Volvamos! ¡Volvamos! ¡Hagámoslo! ¡Volvamos todos a Bon Bon! ¡Tengo que volver a Bon Bon! ¡Vámonos! ¡Hola! Nos sentimos mal por cómo sucedieron las cosas y queríamos hablar con ustedes. ¡Sí! ¡Y traerles bocadillos! ¡Ah! Sé que no parece justo, pero tienen que confiar en nosotros. Cuando sean adultos, podrán ir a Bon Bon. ¡Pero no quiero ser un adulto! ¡Quiero ser un Spadien para siempre! ¡Y quiero divertirme y quiero hacerlo ahora! ¡Qué bella es la infancia! Cuando tenía su edad, también quería divertirme todo el tiempo como ustedes. Pero mi mamá y mi papá me dijeron que hay algo mejor que la diversión. ¿Saben qué es? ¿Qué? ¡Tareas! ¡Tareas! ¡Tareas de lugar! Cuando era yo un pequeño pez muy similar a ti, odiaba tanto el deber que gritaba hasta palidecer. Mis papás me regañaron y después dijeron así, tus tareas son por amor y por cariño hacia ti. Es decir... ¡Tareas! Son pesaditas y son mareaditas. ¡Tareas! Son algo que debes hacer. Y dice... ¡Tareas! Pide un deseo. ¡Tareas! Pide un plato bello. ¡Tareas! Son el secreto del zoológico azul. ¡Tareas! Limpien el estanque. ¡Tareas! Musgo deslumbrante. ¡Tareas! Adornan el pandillo. ¡Tareas! Un remolino. ¡Tareas! Muy cristalino. ¡Tareas! Son el secreto del zoológico azul. ¡Más rápido! ¡Tareas! Trabajamos juntos. ¡Tareas! Y limpiamos juntos. ¡Tareas! Echa una aleta o dos. ¡Tareas! Vean nada más. Reluce toda la ciudad. Así que vamos a barrerla. Mugrin polvo. Desaparecer. Y entre todos ayudar. El tiempo rápido se va a pasar. ¡Son tareas! Con el secreto del zoológico azul. ¡Tareas! ¿Entendieron? Oh, sí. Entendimos. Operación Crustáceo. Robamos unos y excavamos hasta llegar a Bon Bon. Y si eso no funciona... Operación Carabomba. Vamos al pantano de las babosas, usamos los cañones de caracol y volamos hasta Bon Bon. Y si eso no funciona... Tareas son pesaditas. Tareas mojaditas. Oh, perdón. Esto es más que por Bon Bon. Es por la libertad. Dicen que Bon Bon es malo. Yo digo que Bon Bon es divertido. Todo lo que tienen que hacer es cruzar esta línea. ¡Sí! Eso se siente bien. Muy bien. ¡Nos vamos! ¡Adiós, adultos! ¡Hola, Bon Bon! Yo no voy... Yo no voy a volver a Bon Bon. Tiger, ¿qué estás diciendo? ¿No volverás con nosotros a Bon Bon? ¡Claro que sí! ¡Está bromeando! ¡Está bromeando! ¡Estás bromeando! ¡Estás bromeando, ¿no? ¡Nope! ¡Ya lo decidí! ¡Me quedaré aquí! ¡Tareas son pesaditas! ¡Tareas mojaditas! ¡Te lavaron el cerebro! ¡Ya te afectaron! Tiger, ¿te das cuenta de que estás hablando de tareas, verdad? Sí. Me gustan las tareas. Hasta me dieron un silbato de caracol de maestro junior de tareas. Es gracioso. Chicos, tenemos que volver a Bon Bon. Es más que diversión y juegos. Vi algo en el Salón de Espejos. Me llevaron a otro mundo donde era princesa y tenía un ejército. Y monté libélulas hechas de energía. Y luché contra bolas de musgo y salvé al reino. Sé que suena loco. Pero es la cosa más real que he vivido. ¿Ves? Hay que volver a Bon Bon. Llames una princesa. Lucha contra libélulas con láseres y burbujas de musgo. Tiene sentido. No puedo rechazarlo. Espera, 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 espera. Estoy confundido. ¿Llames princesa? ¿Sabes qué? Puedes quedarte aquí y disfrutar tus tareas. Adiós, tareas. Hola, Bon Bon. Pero... Esperen. ¿Nos acusaste? ¿Qué está pasando? Tiger sopló su silbato de caracol de maestro junior de tareas. Y Bici sostiene lo que parecen ser planes de escape. Lo que significa que Bici y Jam estaban planificando un escape de regreso a Bon Bon. ¡Ja, ja! ¡Es muy bueno! ¡Oh! Si me disculpan, tengo que ir a ayudar al dulce viejo a Bon Fossola a cruzar la calle. ¡Mueva sosten de Alpha! ¡Fuera! Presumido. ¿Iban a ir a Bon Bon? Después de todo lo que hablamos, están quebrantando el ser arenados. ¡Incluso hasta cantamos! Su castigo será peor que doble o triple arenados. Ahora estarán... super... arenados. ¡Ah! 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 ¿Esto es ser superarenados? Estar superarenados significa hacer muchas tareas usando estos suaves y graciosos dientes de león. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y tú qué hiciste? ¡Ah! ¡Peligro! ¡Peligro! Bienvenidos al Escuadrón de Tareas. Soy el Jefe de Tareas, el Sheriff Alpha. Nada de lo que hagamos será divertido o sencillo. Pero recuerden, todas nuestras tareas son por el bien de la sociedad. ¿Están listos para ayudar? Primera tarea, recolectar cristales de burbuja de la Cueva de la Iridicencia. ¡Ah! Segunda tarea, romper sus cristales de burbuja en pequeños pedazos diminutos. Tercera tarea, llevar los cristales de burbuja a la cima de la montaña chispa hasta que los rayos los golpeen. Ni se derrita. ¡Ah! ¡Peligro! ¡Peligro! Y ahora, la cuarta tarea. Viertan ese sirope en mis waffles submarinos. ¿Todas esas tareas eran para que coma waffles? Dijo que estas tareas eran por el bien de la sociedad. Yo soy miembro de la sociedad, ¿no? ¡Ya lo escucharon! ¡Viertan el sirope en esos waffles ahora! ¡Ah! 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 ¡No voy a aguantar! ¡No voy a aguantar! ¡No voy a aguantar! ¡Debes resistir! ¡A trabajar! ¡Esas lombrerrisas no se van a recoger solas! ¡No dejan de reír! ¡Las enloqueció! ¡Oh! ¡Se fueron de viaje por carretera! ¡Y se conocieron mejor! ¡Para los pretzels! ¡Peligro! ¡Es una vergüenza obligar a la princesa a hacer tareas! ¡Caballeros! ¡Bajen la cabeza avergonzados y digan! ¡Aww! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! Crecer es difícil. Oh, no te vi allá. Hola, pequeño. No quiero aburrirte con mis problemas. Dejaré que te sientas aquí en paz. Y luego me quedé atrapado en el CP Flip. ¡Otra vez! Y un montón de espadines tuvieron que sacarme. ¡Fue muy vergonzoso! ¿Pero Bici se dio cuenta? ¡No! Nunca lo hace. Y tiene el descaro de pedirme que vuelva a Bon Bon. Pues, ¿adivina qué? ¡No me gusta Bon Bon! ¡Me gustan las tareas! ¿Qué les parece muy raro? Ok, me siento mejor. ¿Cómo hiciste eso? ¡Cierto! Bici y yo tenemos que hablar. ¡Hay que ser sinceros y todo estará mejor! ¡Hagamos esto de nuevo! Tareas. Limpian el estanque. Tareas. Mantienen el musgo verde. Tareas. ¡Adi-di-di-di-di-di-da! ¿Bici? ¿Bici? Querido Tiger, me fui nadando a Bon Bon con Jump. ¡Posdata! Cierra la boca. Cierra la boca. ¿Eres... ¿Eres real? ¿Y Gilrad? ¿Y los Caballeros Reales de Neón? ¿Y los demás? Entonces, con la bufanda mintió. Y yo tenía razón. ¡En tu cara, con la bufanda! ¡En tu cara! ¡Este es el día más feliz de mi vida! ¡Tengo tanto poder! ¡Muy pronto tendré todo el poder! ¡Y todo será muy divertido por siempre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bon Bon a la vista! Encontré unos polizones. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Les dijimos que se quedaran en casa. Teníamos que venir. ¡Ya me está en peligro! Sí, y nos necesitan. Sabemos dónde están los espadines. Sabemos cómo detener a Colabufanda. Y sabemos cómo meterlos en Bun-Bun. ¿Ah, sí? ¿Y cómo harán eso? No les va a gustar. Nos vemos como bobos. ¡Se ves increíble! Ay, no sé si sea buena idea. Es la única forma. Solo dejan entrar espadines. Y a mí me están buscando. ¿Quién es? ¿Qué hay, pesca frito? ¿Qué? ¿No es eso lo que dicen los jóvenes? Bienvenidos a Bon-Bon. ¿Funcionó? Supongo que es lo que decimos los jóvenes. Bienvenidos a su nuevo hogar. Solo se prohíben las tareas, los adultos... ¿Qué? Nada a un lado, espadín. Los adultos están aquí para salvar el día. ¡Adultos! ¿Qué es eso? ¡Eso es Colabufanda! ¿Eso es Colabufanda? ¡Ay, siempre son adultos, adultos, adultos! ¡Tratando de robarle la diversión a Bon-Bon! Bueno, Colabufanda, si ese es tu verdadero nombre. Contaré hasta cinco y debe tener las pinzas en el aire y rendirse. ¿No puedes dejarme manejar algo solo una vez? ¡Ey! ¡Solo trato de ayudar! Pero yo soy el sheriff y me haces quedar mal. ¡Eso es imposible! ¡Eres mi héroe! ¡Lo soy! ¡Alfa! ¿Todavía te gusta? Para nada. Chicos, creo que logramos algo. ¡Eso no se ve bien! ¿No crees, Steddy? ¿Qué haremos, señorita Ansh? ¡Patearle el trasero entre todos! ¡Ataquen! ¡A tu derecha! ¡A tu izquierda! ¡Tu derecha! ¡Mi derecha! ¡Mi izquierda! ¡Mi derecha! ¡Mi izquierda! ¡Vamos! ¡No sé qué haces! Oye, ¿quién hizo eso? ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Toma esa aleta! ¡Oh, como en los viejos tiempos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Espera un segundo! ¡Balo! ¡Gracias, Polo! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Tenemos que encontrar a Jam! ¿Dónde está? Con la bufanda envía a los espadines aburridos en el sótano en castigo. ¡Tenemos que llegar ahí! ¡Es muy peligroso! ¡Nunca lo lograremos! ¡Oh! ¡Ya veo por qué te agrada este tipo! Lo que tenemos que hacer es encontrar a Jam y salir de aquí. Jam... No. Jam... Nope. Jam... Jam... Nope. No. Fini... Tú eres la razón por la que todo pasó. No hay tiempo. Debemos detener a Colabufanda. Si abrimos todas las cápsulas, perderá su poder. Pero son muchas. Nunca lograremos abrirlas a tiempo. Oh, eso funcionó. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Oye, mira! ¡Los juegos se caen! ¡Se está quedando sin poder! ¡Llegó la hora! ¡Tengo muchas preguntas! ¿Qué le pasó a Gilrad? ¿Ganamos la guerra? ¿Las libélulas de energía son libélulas que se convirtieron en energía o energía que se convirtió en libélulas? Tetranus. ¿Tetranus? ¿Qué significa eso? ¿Es un lugar? ¿Es una cosa? ¡Wow! Jam... ¿De dónde sacaste la corona? ¿Qué corona? ¡Era real! Tengo tanto que contarles. Me vi a mí misma. Era yo. Al menos creo que era yo. No me lo dijo. Lo que quiero decir es que todo fue real. Aletas arriba. Todos a favor de seguir juntos desde ahora. ¡Con la bufanda! Aletas arriba. Todos a favor de gritar. ¡Ahhh! ¡Ahhh!